¡Suscríbete! Vamos a trabajar, vamos a reventar Bueno, aquí estamos ya en el aeropuerto Aquí van los muchachos Aquí está el Diego Ese es el Chantus Kot Uncensored Al parecer nos abandonaron y ya no nos quieren No veo nada, chicos Y nos dejaron plantados A la verga Pura madre, güey ¡Pura madre! ¿Dónde está mi mánager? Nuestra limosina Super buena, ¿no? Para que vean aquí Esto es lo que pasa con la piratería Señores, señoritas No compren discos piratas Si no, no recogen Porque vean lo que pasa Antiguamente uno se subía a las limosinas Esta es la nueva limosina Por favor, no compren pirata Gracias Aquí estamos en la calle de Broadway Es la calle One Way La del One Way Pero hay un chingo, ¿no? No nada más es... Lo importante aquí no es la calle Lo importante aquí es que este fue el punto de reunión que acordamos Quedamos de vernos aquí ¿A qué hora? A las cinco de la tarde ¿Qué hora son? Las cinco y cuarto Las cinco y cuarto, Chanto Los jóvenes no llegan A mí me gusta que caminemos juntos Me gusta estar en la convivencia con la gente Somos gente buena Gente decente Por favor, tómanos aquí Estamos en un momento Somos gente buena Que no quede eso Pero nos vamos a ir ¿Sabes por qué? Porque nos gusta que nos respeten nuestros horarios Y no merecemos esta humillación Y estamos... Que nos está cayendo tanto lluvia como frío Nos vamos a acabar aquí el cigarrito Vamos a ir por la calle de One Way Nos vamos a ir por la calle de One Way Vamos a terminar Te voy a contar un chiste Que es una neta muy chida Pero Karen Para variar... No lo he entendido ¡Exacto! ¡No! ¡Ya ves wey! Como pueden ver esta es una carnicería La raquita Los rieles donde colgaban las reces ¡No! 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 Señores... Señores y señores Eso que ven ahí es nieve Está nevando Está nevando Ahora sí que nos cayó la nieve Aquí es el señor Santa Cruz Su sotruendo y toda la cosa Por nieve Aquí pueden ver como... Como se ha atacado Por los copos Y lo que vamos a tener que hacer Está copado Está copado Vamos a buscar los lugares menos fríos Y trabajar por ahí A ver... A ver qué chingados pasan A ver qué chingados A ver... Pues nos vamos a tener que encuerar Y pues... Para que digan... Para que no digan que no cuestan las cosas O sea que... Para que vean que rockear cuesta Sí... Pura... Pura diversión mangos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí... ¿Vale? ¿Qué haces? A ver... Pura diversión... Vaya... Vaya... Quanta... ¡Vaya! Vaya... Puro power No, mira, estuvo muy loco porque en la mañana En la mañana salimos a sacar unas fotitos Estaban como a 5 centígrados Después bajó a 0 Y ya empezó a llover No, empezó a llover, nos regresamos al hotel Estamos adentro del hotel a desayunar como a las 12 Y empezó a nevar cañón Y bajó, bueno, a menos 5 yo creo O más, o más, estuvo muy súper cañón Y bueno, ya después decimos ya ni pex O sea, nos aguantamos la nieve No sé qué, pues tenemos que sacar las fotos Tenemos dos días para fotos Entonces, ya ahorita está como que en 12, ¿no? ¿En qué quedamos? Es que estamos cambiando de Fahrenheit a centígrados Entonces cuando el cálculo nos vaya 12 centígrados Sí, por ahí de 12 Entonces de menos 5 a 12 Pues ahorita se ha cambiado Pero sigue, el viento está súper frío Pero lo bueno es que ya hizo Miren, miren, ¿por qué se queja tanto? Porque tiene aquí Sí, no manches Si no, no le enfoque ahí No, es que sí, la verdad Tenemos muchos looks Que pensamos que era así O sea, que iba a haber como Tiempo X O sea, ni frío, ni caliente Ni nada de eso O sea, 0 grados O sea No, eso es como 30, chavos No, estoy chingando Ay, fregando Papá Y bueno, ese es el rollo Muy bien, gracias por la explicación ¿Qué tal señores y señoras? Aquí estamos en lo que es el photoshoot Monsieur le Pinoy Y aquí tenemos a la estrella Y a Karen también Y estamos tomando la foto Ya Ya hicimos la portada del arte del disco Ya Un día de frío, de miedo, de terror y de diversión Sí, pain and joy, everything all together Entonces ya Giraffe, come on Un aplauso Ya terminamos el arte del disco Y ahorita Ya la tenemos Nos vamos al jacuzzi, ¿no? Ya que mañana no tienes que grabar ningún video Ya que la disquera decidió darnos una semana más De tiempo en Nueva York Y otros Y otros Dineros para shopping Necesamos lo doble Vamos a ir de shopping Camínenle, por favor Vayamos Hay como padres que me gustan más Esto es más chido Aquí estamos Afuera de Times Square Después de grabar el video ¿Qué aparatijo? ¿Qué aparatijo? United Rentals ¡A huevo! ¡Tú sí sabes! ¡Ch rise! ¡Haz! ¡Haz! Whiskey no tiene eyes Chaco Whiskey perra ¡Suscríbete!